Una vez más, bienvenidos a este canal. Hoy os voy a explicar un poco lo que consiste en hacer el nudo FG, que sirve para unir línea trenzada con monofilamento o fluorocarbon o nylon. Entonces lo primero que hacemos es hacer un bucle de unos 20-30 cm, más o menos. Metemos el dedo índice y el pulgar dando la amplitud al bucle y luego con un poco de tensión vamos pasando por los dedos. Finalizando en el dedo meñique, al que le damos unas cuantas vueltas para poder trabajar sobre el mismo. Acto seguido, pasamos el monofilamento por detrás, dándole una distancia más o menos de unos 3 cm o 4 cm aproximadamente. Bueno, eso es lo que vosotros veáis. Y ahora, una vez que le tenemos por detrás, lo que vamos a hacer es ir pasándole alternativamente por detrás del monofilamento y ahora por abajo, pero por detrás siempre. Y así vamos a ir trenzándolo unas 20 o 30 veces, pasándolo alternativamente de un lado a otro. Con esto lo que vamos a conseguir es que el monofilamento se vaya haciendo a esto. Bueno, una vez hemos pasado ya las 20, 25, 30 veces, recomiendan en casi todos los canales que he visto, entre 20 y 30 veces por cada lado, procedemos a sujetar con los dos dedos el monofilamento y soltarnoslo del dedo. Entonces, por un lado nos va a quedar un extremo libre y por el otro lado el extremo que va a nuestro carrete. Se ha aganchado, pero bueno. Entonces, ahora, he visto varias finalizaciones, pero he visto una que me ha gustado bastante. Todas ellas, lo que nos dicen ahora es que el hilo que va al carrete lo pongamos así recto y que hagamos un par de nudos con el sobrante. Entonces le damos una vuelta y lo metemos por el bucle que hacemos. y cerramos cogiendo el monofilamento y ahí que se me escapa el monofilamento y el trenzado. Ambos, ambos dos. Vamos a ver que esto se me escapa. Vamos a ver que esto se me escapa. Volvemos a coger y volvemos a repetir la misma operación. y tiramos agarrando de los dos tiramos hacia abajo. Ahora procedemos a cortar el sobrante de nylon lo más cerca posible pero sin pasarnos ya veis que le he dejado una pequeña puntita ahí que si tiramos hacia aquí con un mechero la dejamos así. Y ahora otro de los finales que me han gustado es hacer un bucle y darle cuatro o cinco vueltas una dos tres cuatro y cinco y e ir tensando este nudo hacia lo que viene siendo el final del nylon. Y ya veis que esto queda súper sujeto. Tensamos bien de un lado tensamos bien de los dos y solamente nos restaría cortar el sobrante y hacer lo mismo y esto es lo que vendría a ser el nudo FG súper resistente. Tendríamos ya sujeto nuestro líder al mono al trenzado y yo en este caso pues ahora tengo puesta esta grapa pero bueno y nada esto sería todo así que nada espero que os guste el vídeo que le deis un gran like y compartáis para que vuestros amigos puedan hacer el mismo nudo y nada si queréis seguir teniendo más vídeos de este tipo pues evidentemente suscribiros al canal y dejármelo en los comentarios así que nada muchas gracias por la chapa que os he pegado y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo